Para que ustedes vean hasta donde es capaz de la ventiva de los cubanos para sortear los más grandes obstáculos, voy a hacer una historia de una familia que se sorprendió cuando llegó de Miami un féretro con el cadáver de una tía muy querida. El cadáver estaba metido dentro de la caja tan ajustadamente que la nariz de la vieja pegaba con la tapa del cristal. La vieja, que siempre había sido flaca, pesaba más de 200 libras. Y ya todos especulaban sobre la cantidad de jamón y visteces que se debía haber comido. Cuando abrieron la caja, hallaron una carta que estaba prendida de la ropa con un alfiler y que decía así. Queridos papi y mami, aquí les envío los restos de tía Josefa, para que le hagan un entierro en Cuba como ella quería. Disculpen que no haya podido acompañarla, pero como comprenderán, tuve muchos gastos por todas las cosas que aprovechando las circunstancias les mando. En los pies de tía va un par de tenis Ribus nuevo, talla 9, para Joseito. Es para él, pues con el cadáver de tío, no se le mandó nada y él se molestó. Por debajo de la cabeza hay cuatro pares de popis nuevos, para los hijos de Antonio. Son de distintos colores, por favor no se fajen. Tía lleva puestos 15 pullovers Tommy. Uno es para Robertico y los demás para sus hijos y nietos. Tía también lleva puestos una docena de ajustadores Wonder Bra. Divídalo entre las mujeres y también los 20 pumitos de pintura uñas que están en los rincones de la caja. Las tres docenas de blumes que lleva puestos deben repartirlo entre mis sobrinas y primas. Por favor no se fajen. Tía también tiene puestos nueve pantalones y tres pitúsas Lee. Papi, quédate con tres y el resto es para los muchachos. El reloj suizo que papi me pidió va en la muñeca izquierda de tía. Y en los dedos los anillitos que mami me pidió. La dentadura que le pusimos a tía es para abuelo. Con ella se verá mejor. Los aparaticos para la audición que tía tiene instalado son para Carola. Que aunque no sean los específicos que ella necesita, que se los ponga pues costaron carísimo. Los ojos de tía no son los de ella, son de cristal. Sáquenselos y allí dentro van a encontrar la cadena de oro para Gustavo. Y la sortija de brillantes para la boda de Catiusca. También es para Catiusca la peluca platinada con reflejo dorado que tía tiene puesta. Catiusca va a lucir bellísima en su boda. La cabeza se desprende. Y allí dentro van a encontrar la casetera que me pidió el mandito para el carro. El supositorio que tiene puesto... No es un supositorio, sino una velita para el cumpleaños del niño Joseito en su primer añito. Como recordarán, tía era Lampiña. Así que lo que tiene pegado ahí es un bisoñé para Angelito, el carro de la esquina. Como se darán cuenta, la caja es de madera buena. No le entra comejín. Así que pueden desarmarla y hacerle las patas a la cama de mami. Y otros arreglos en la casa. El cristal sirve para el retrato de la abuela que hace años está roto. Con el forro de la caja que es de satín blanco, Catiusca puede hacerse su vestido de novia. Por favor, consíganle un vestido para el entierro a tía y háganle una misa por el descanso de su alma. Pues como verán, ella realmente ayudó hasta después de muerta. Sin más, los quiere Carmencita. Nota, no se desanimen con la muerte de tía Josefa. Tía Blanca también se ha puesto mala. Seguro pronto les mando más.